La epidemia de COVID-19 debe mantener la próxima semana un comportamiento de meseta, caracterizado por cifras elevadas de contagios diarios y de casos activos y una amplia dispersión en el territorio nacional. Así lo aseguró el decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Raúl Guinovart, durante su actualización de los modelos de pronósticos sobre la evolución de la enfermedad. Como aspecto positivo, señaló el incremento de las altas hospitalarias y de los pacientes recuperados, que ya superan el 95% del total de casos, lo que avala la eficacia de los protocolos de tratamiento aplicados por el sistema de salud. A un plazo más largo, el experto vaticinó una disminución gradual y lenta de los confirmados y también de los fallecidos, tendencia que espera se acentúe a medida que avance la intervención sanitaria con los candidatos vacunales Soberana y Abdala. Al respecto, la directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del MINSAP, doctora Iliana Morales, aseguró que esta estrategia marcha satisfactoriamente con todo rigor y responsabilidad en medio del adverso panorama epidemiológico actual. Ofreció algunas cifras que evidencian su complejidad y magnitud. Casi 3.000 sitios clínicos certificados. Se han sido procesos de certificación, recertificación, mejora. Casi 30.000 profesionales y estudiantes entrenados en buenas prácticas clínicas, todas además con certificados, con cursos. Hay un tema que nos interesa mucho y vamos a seguir dándole, por supuesto, cobertura quizás, son las resoluciones, los documentos metodológicos y los procedimientos estandarizados que hemos creado para la intervención sanitaria. Estos procedimientos estandarizados, que además son auditables, decirle, presidente, que ya nosotros recibimos inspección del CENME en varios sitios clínicos y recibimos inspección en el Centro Coordinador Nacional de la intervención. Y además hemos garantizado que ha sido muy fuerte toda la documentación que lleva la intervención y los estudios, los insumos, los gastables y las tecnologías. En tanto, prosiguen los ensayos y estudios con los candidatos vacunales y entre ellos la especialista destacó la aprobación de un estudio de intervención con el empleo de Soberana Plus para pacientes convalescientes trabajadores de la salud de La Habana y Matanzas. A partir de la experiencia internacional, se presentó un estudio de un grupo de especialistas sobre el impacto esperado de la vacunación en Cuba. Con el avance de la inmunización, se prevé la disminución de las hospitalizaciones, las atenciones en unidades de cuidados intensivos y la reducción de la transmisión, un proceso que debe ir acompañado por la intensificación de las medidas restrictivas. Yo creo que por todo lo que ha hecho el país y el grandísimo esfuerzo que se ha hecho, que se está haciendo y que se va a seguir haciendo, este es un momento de analizar oportunidades, de analizar posibilidades y de lograr un control integrado con las vacunas y el reforzamiento de las medidas de restricción según sea posible. Eso es lo que dicen las experiencias internacionales. En la reunión se mostró también una actualización del comportamiento de las unidades de vigilancia intensiva creadas como parte de los protocolos cubanos para tratar a los pacientes de alto riesgo mediante un enfoque terapéutico personalizado y evitar así complicaciones que deriven en su agravamiento o muerte. Las unidades de vigilancia intensiva han contribuido a sistematizar la estratificación del riesgo, el tratamiento diferenciado y anticipado a nuestros pacientes y el seguimiento hospitalario a pacientes de alto riesgo en hospitales COVID. El presidente y el primer ministro encabezaron también la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento a la COVID-19, en la que 12 provincias con la situación epidemiológica más compleja informaron sobre su accionar para mejorar los indicadores sanitarios y retomar el control de una enfermedad que desde su llegada al país en marzo del pasado año ha afectado a más de 143 mil personas. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.